Miren ustedes, declararon como urgencia nacional la aprobación de reformas al delito de financiamiento electoral ilícito y le metieron mano al Código Penal para favorecerse a sí mismos y luego a más de uno de sus financistas y cuates de las distintas mafias que seguro les untaron la mano. A lo mejor también a los delincuentes porque en su sabiduría no se dieron cuenta que afectan a todo el sistema judicial del país. Pero no importa si ellos son lo que son. ¿Y qué son? Bueno, no lo sé. Me tiene un poco confundido. Uno cree que en el Congreso está lo mejor del país. Eso me enseñaron hace ya muchísimos años cuando el mundo nuestro no estaba al revés como ahora. Es que a pesar de todo lo que hemos vivido en Guatemala, todavía se piensa que las cosas pueden mejorar en el área política donde así como ha habido verdaderos pillos, también tenemos que mencionar a otros más que fueron la diferencia, la sal de la política y cada día la dedicaron a buscar el bien de las mayorías. Y no solo las silenciosas, sino incluso de las que también hacen ruido y que son Guatemala. Pero ellos no hacían diferencias sociales ni étnicas, aunque quizás en su momento no se entendió su amor por la patria. Por más que se quiera creer en la clase política, en el Congreso nos recuerdan que de espejismos no se vive, más bien se engaña uno a sí mismo. Cuando los vemos en plena acción en sus curules, la verdad es que se siente vergüenza ajena. Y creo que no merecemos esa clase de personas en un lugar donde debería estar representado lo mejor de la sociedad y no esa gente tan fea y sucia que solo ven por ellos, por sus amigos y por sus financiistas. ¿Por el país? Lo dudo, porque hasta hoy le han dado la espalda a la solución de los grandes y pequeños problemas. No los vi, por ejemplo, emitir leyes de urgencia nacional cuando faltaban medicinas en los hospitales y actuar con drasticidad y rapidez, que no se vaya a dormir la cosa, por legislar a favor de los miles de enfermos que sin recursos tienen que ir de manera obligada a los hospitales públicos donde ni hay medicinas ni camas. Menos recursos para la atención necesaria de esa gran mayoría de gente que se muere a diario ante la dejadez del Estado y sus máximos representantes, que tienen no solo asegurada la salud, sino también bonos por doquier. Ni corrupto ni ladrón. Genial eslogan para babosear a la gente. Todos se fueron por la finta. Es que cuando Messi agarra la bola y se va de los diferentes defensas que con sus garras tratan de coserlos a patadas, pero no encuentran por dónde se fue. Es que se fueron por la finta del mejor jugador del mundo. Eso le pasó a los guatemaltecos, que si bien no vieron al mejor del mundo, sí conocieron al mejor embaucador de las tablas que les dio a Tol con el dedo. Y todos fueron a beber las mieles del engaño, del fraude. Esa gente que cree que somos pendejos. O mulas, tontos útiles, idiotas sin sentido, sin memoria ni reacción. Ya me imagino esas reuniones donde entre whiskeys, buena comida y más de una buena compañía, esa gente decide el destino de los guatemaltecos. A lo mejor se lo creen, que de verdad están defendiendo al país. Ya no sabe uno si están cuerdos o se hacen los locos. A lo mejor, de esas dos cosas, un poco. Dicen que no hay borracho que se olvide de lo que hace, pero cuando se ve estas acciones legislativas, es un insulto a los borrachos compararlos con esa gente que se alió con la mafia y la maldad más pura para purificarse a sí mismos. Dicen que allí está en medio deberíamos vestirnos de rojo. Y no precisamente por ser de municipal, sino que nosotros somos aliados del comunismo internacional, seguidores del régimen de Corea del Norte, de Ho Chi Minh o de Fidel Castro. Los dos últimos ya son historias, claro. Todo eso porque estamos denunciando la corrupción, como si eso fuera algo que hay que aclamar y aplaudir. O taparse los ojos y los oídos. Para eso tienen otros medios y otros recursos, donde solo se escuchan y se ven loas a los ladrones, a los corruptos, a los que actúan con el manto de la impunidad. Así que, si usted es uno de esos, pues le digo que sintonizó el canal equivocado. Porque en Guatevisión tenemos claro quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo y no los aceptamos y los vamos a seguir denunciando. ¿Qué quieren? ¿Que aceptemos los bonos por riesgo que recibe Jimmy y la más alta cúpula del ejército? ¿Riesgo de qué? ¿Que nos hagamos los babosos ante tanta corrupción de este gobierno? Lo siento, pero estamos en contra de las mafias. ¿Tengan o no uniforme? Porque al final vienen siendo lo mismo. Con tacuche o con uniforme bien planchado, lo que utilizan son dineros del pago de nuestros impuestos, los cuales la verdad es que no les pertenecen. Que se receten dineros extras es tan vergonzoso mientras los soldados apenas sobreviven con sus sueldos de hambre. No digamos los maestros, la gente de a pie. Lo más destacado de todo esto es que no terminamos de asombrarnos. Cuando creíamos que nada nos podía sorprender, viene la gente de este gobierno, incluyendo por supuesto a los diputados, y nos recuerdan que vivimos en el país perfecto para ser sorprendidos todos los días de nuestra vida. Durante las últimas semanas hemos visto cómo la prensa internacional se burlaba de la supuesta máxima autoridad del país. Digo esto porque ya no sé quién manda, si él o los diputados, o el alcalde al sur. Y me pregunto quién es el que tiene el poder político. Pero mejor vuelvo a lo que he leído, porque es verdaderamente vergonzoso hasta dónde se puso por los suelos al país. No a su gente honrada, hay que decirlo. El descenso a los infiernos de los guatemaltecos empezó hace ya varios meses, y ahora la pregunta, otra más, es ¿hasta dónde están dispuestos estos políticos a llegar? ¿Escuchamos eso de que cuando se llega al fondo solo nos queda ir hacia arriba con esta gente? Uf, qué difícil es. Aunque ahora más que nunca debemos tener la seguridad que esas mafias disfrazadas de político son un grupo pequeño, que amparados en sus puestos se creen intocables y se defienden a sí mismos. El cinismo es algo que ofende al ser una manifestación de supuesta superioridad. Es como decir, aquí hago lo que me da la gana. Si es lo que decido, el resto debe de aceptarlo sin protestas. Si viene el propio mandamás a decir que nadie de afuera puede decirnos cómo actuar, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Abuso de poder? ¿Quién decide eso? ¿El señor ese de la CICIG? Ese pueblo que los votó y los llevó al poder. Pues que se jodan, dirán al agregar que ellos nos pusieron aquí ahora que se aguanten. Nosotros respondemos a esos millones de guatemaltecos que nos eligieron en las urnas y nosotros tenemos el poder. ¿Qué tal? Una Guatemala libre, soberana, independiente es cara, sumamente cara, y nadie lo va a pagar si no lo pagamos nosotros los guatemaltecos. ¿Por qué otros tienen que hacer lo que nosotros con harta responsabilidad tenemos que hacer? Bueno, eso dijo Morales a los diputados cuando afirmó que por ser lo que ellos son, los van a perseguir, incluso a sus hijos, afirmó. A lo mejor se recordó así de su hijo sometido a un juicio junto a su hermano. Lo que no dijo es que rechazaba el bono de 50 mil quetzales que los militares le regalan cada mes y que iba a devolver cada asentado por ser algo deshonesto para él. Pero ese es otro cuento, casi de terror, perdón, de necesidad económica ante tanto problema que tiene ese señor. Cuando empezó este gobierno tenía la impresión que podíamos empezar a andar un camino juntos porque llegó eso de ni corrupto ni ladrón. Pero cuando puso a una señora con problemas judiciales como ministra de comunicaciones y la defendió con dientes y uñas, entendí cuáles serían las reglas y que no tendría que esperar cosas buenas para Guatemala a mano de quien puso a sus amigos a gobernar de manera irresponsable con el país. Lo que más lamento es ver cada día noticias donde la violencia nos tiene de rodillas, otras que hablan de niños que mueren de hambre por falta de comida, de gente que se acerca a un centro asistencial y es regresada para que fallezca en su casa. Todo cambió para que nada cambiara. Jimmy y su gobierno, así como los diputados, serán juzgados por sus actos y no por sus buenas intenciones. Si se llegó a pensar que Guatemala iba a ser mejor, la realidad nos ha dado un golpe en la cara, sobre todo cuando se vota por la buena labia, la mentira, las falsas promesas y presentarse como el ungido de Dios, protegido por pastores que elevaron oraciones y realizaron múltiples servicios para que este señor fuera el gobernante. Se atreven a decir que fue una decisión divina, algo que seguro aplaudirán todos los funcionarios corruptos, los viejos y los nuevos que han encontrado en este gobierno a su gran aliado. Qué lástima por mi Guatemala, qué duro por la gente que ama y trabaja por tener un mejor destino. Al final, en este llamado mes de la patria, los salvatruchas, los del barrio 18, los extorsionistas, los financistas, los lavadores de dinero, los políticos corruptos, los explotadores sexuales, los promotores de la prostitución y de la pornografía infactil, tienen nuevos ídolos y seguidores. Solo ellos celebraron por todo lo alto la decisión del Congreso, donde se encuentran sus verdaderos cuates, los que los han beneficiado. Los demás, señores y señoras, es la dura realidad. Esa hay que cambiar y no aceptar.